Hubo un minuto de silencio al inicio, el único instante en el que el Congreso de los Diputados mantuvo a la unidad, unidad que pedía Pedro Sánchez a Pablo Casado. ¿Es qué camino van a tomar, señor Casado? ¿El de la bronca o el de la unidad? Si hace el de la unidad, aquí está el gobierno. Si continúa la bronca, ahí tiene a la otra derecha. Pero Casado no estaba por la labor de dejar el camino libre y le reprochaba la actitud mostrada por el Ejecutivo Central. Y así ha llegado a su vieja normalidad, que es hacer oposición a la oposición. Después de apoyarle dos meses el estado de alarma sin pedir nada a cambio y recibiendo todas las críticas e insultos de su bancada, usted ni siquiera ha valorado los cuatro acuerdos que le hemos ofrecido. Aunque Sánchez le insistía en que... Creo que ustedes han errado. Han errado durante estas semanas uniéndose a la ultraderecha, creando ese frente del no a todo, o poniéndose a cualquier consideración y utilizando el virus precisamente para hacer caer un gobierno legítimo y democráticamente votado por los ciudadanos españoles. Debate que provocaba que Ciudadanos le pidiera también a Sánchez rebajar la tensión. ¿Cree usted que los españoles se merecen este clima de enfrentamiento y de crispación que tenemos en la política nacional? ¿El gobierno de España va a hacer algo por rebajar el tono en lugar de acentuarlo? Pero no ha sido el único debate. Cayetana Álvarez de Toledo arremetía contra la vicepresidenta primera. Señora Calvo, o usted se atreve a afirmar que el Partido Popular está implicado en un golpe de Estado, y ojo, lo demuestra, o usted admite con lógico rubor en la cara la verdad. Y Carmen Calvo le recordaba que la pregunta no era la adecuada. Señoría, voy a cumplir estrictamente el reglamento. Usted me pregunta qué grado de compromiso tiene este gobierno con la verdad. Pues mire, usted y yo, que ambas somos cargos públicos de manera diferente, en el ejercicio de nuestros cargos no tenemos un compromiso con la verdad, tenemos una obligación con la verdad. Aunque le ha ofrecido tomar un café juntas para profundizar en el debate, todo ello en un Congreso que hoy ya contaba con la presencia física de casi la mitad de los diputados. Señora Álvarez de Toledo, Peralta Ramos. Un compromiso...